...como representación del gobierno, que es la cara de este operativo y quien lo dirige. A mí me gusta decir que le quiero pasar realmente el poder a la defensa civil, que realmente son los protagonistas de este momento. Y los 450 mistos entre la defensa, los militares, las personas también voluntarias que van a estar en este proceso, los alcaldes, las autoridades que vamos a estar dividiendo la provincia en cuatro para nosotros tener asignales responsabilidades reales a personas que tienen que dar respuesta en los diferentes municipios y distritos. ...cotidianos, porque todos los años, para la celebración de esta Semana Mayor, pues debemos anticular esta estructura como una forma de poder prevenir, de dar respuesta a las situaciones que se presenten de mitigación. ...se divide en dos partes. Primero, el mensaje a la población para que actúen con la prudencia, sobre todo, necesaria, en momentos como estos, para que... ...preponderante en lo que va a ser el lanzamiento en el día de hoy de Semana Santa 2023. ...conciencia por la vida. Como es de costumbre, el eslogan a la Semana Santa se le denomina por una situación en la que puede estar pasando el país. Y en el 2022 y en el 2023 se ha repetido, conciencia por la vida, porque este es un tema más de conciencia, que muchas veces la planificación que nosotros estamos haciendo aquí de la primera reunión, segunda, y esta es la tercera con el lanzamiento. ...nos unimos al pueblo de México y vamos a proponer que este asunto de Semana Santa sea uno de los que tengamos menos incidencia que lamentar. ...preparado juntos a las demás instituciones como el Pueblo de Bomberos, la DGC y los demás que componen este operativo que se llama Semana Santa, conciencia por la vida.